Con las órdenes de aprehensión giradas contra los alcaldes de Pátzcuaro, Huetamo y Lázaro Cárdenas, la PGR va por buen camino en el desmantelamiento de redes de complicidad, aseguró el dirigente del PAN en el Estado, Miguel Ángel Chávez Zavala. Seguir con este esfuerzo de procuración de justicia, de seguir desmantelando redes de complicidades, bienvenida sea una actuación con estas características para cualquier michoacano que haya delinquido y que haya cometido actos al margen de la ley. En rueda de prensa, el dirigente de la Albiazul calificó de correcto el procedimiento de la Procuraduría General de la República en el caso de Salma, ya que en situaciones anteriores, primero se publicó el hecho y después se investigó. Primero lo hacen público, primero difunden videos, primero lanzan amenazas y luego ejecutan los procedimientos judiciales. A mí me parece que ojalá sea el inicio del retomar ya de manera responsable los judiciales sin que se vean totalmente manchados. Miguel Ángel Chávez señaló lo anterior luego de que la PGR dictara orden de aprehensión contra la alcaldesa de Pátzcuaro, Salma Carrón, quien se encontraba arraigada por la SEIDO desde el pasado 16 de agosto por presuntos nexos con el crimen organizado y de igual manera generó órdenes de aprehensión por delitos federales contra el Edil de Lázaro Cárdenas, Arquímides Oseguera y Dalia Santana, alcaldesa de Huétamo, quienes se encuentran presos por extorsión, secuestro y homicidio. Para Cuasar TV, Sandra Sainz.